Quique Sánchez Flores ya es el nuevo entrenador del Sevilla, un club al que llega con un compromiso claro. Vamos a dejarnos el alma en lo que hagamos aquí, también vamos con todo el cariño del mundo, vamos a por todas y con toda la emoción y como te he dicho antes a revertir, aquí lo que se trata es de revertir y volver a la normalidad. El técnico madrileño de 58 años toma las riendas del Sevilla tras la salida del uruguayo Diego Alonso, destituido el sábado por los malos resultados del equipo. Estamos mal, hay que revertir, hay que mejorar, habrá que trabajar más, habrá que echar las horas que merezca la situación hasta volver a estar donde se merece el club por grandeza y los jugadores por calidad. El nuevo técnico que debuta hoy en Granada dirigió este lunes su primer entrenamiento con una plantilla mermada por las lesiones. Creo que la gran lacra ahora mismo de esta plantilla es el número de lesiones que tiene. Tenemos 14 jugadores de primer equipo y tenemos chicos jóvenes en los que si hay que confiarse, confiarán. Quique Sánchez Flores ha firmado un contrato con el club hispalense hasta junio de 2025.